Bienvenidos a un nuevo video tutorial, hoy día vamos a continuar con el tema de Fetch. Ya habíamos realizado la lectura de un archivo TXT, pero ahora viene lo interesante, el cómo nosotros podríamos consumir una API. Les informo que Fetch trabaja a través de las URL. Nosotros estábamos trabajando con esta página, o sea, vamos a comenzar a trabajar con esta página, que se llama Random User Generator. Nosotros, si bajamos un poquito la documentación, nos sale el cómo utilizarla. Aquí se está ocupando AJAX, que este es un método de jQuery, quizás también lo vamos a probar, porque esto todavía, todavía, hoy día, todavía está vigente, así que atención a esto, porque también lo vamos a revisar. Nosotros estamos utilizando Fetch, por lo tanto, esto no lo vamos a utilizar, pero lo que nos interesa es esta cosita, la URL. La URL la voy a pegar en otra pestañita y verán que es un archivo JSON. Recuerden que este es Firefox Developer, por eso me lo pinté ahí todo en colores. Nosotros vamos a hacer una llamada a esta URL y nos va a retornar toda esta información. Y esta información, nosotros la vamos a pintar en nuestro sitio web. ¿Dónde está nuestro sitio web? Recuerden, habíamos hecho 01, leer, txt. Lo voy a copiar y lo voy a duplicar. ¿Por qué? Porque ahora se va a llamar 2 y le vamos a poner leer API. Esta cosita la vamos a arrastrar a Visual Studio Code, como siempre, y abramos nuestro index.html. Voy a cerrar esta cosa porque realmente aquí vamos a trabajar. Recuerden que esto lo vimos la clase pasada. Ya habíamos trabajado con Fetch leyendo un archivo externo. Y esto quiero que te quede un poquito claro. Vamos a ver, vamos a iniciar el Live Server. Voy a cerrar nuevamente esta cosa. Vamos a ver el enlace y ahí tenemos nuestro sitio. Coloquemos inspeccionar elemento. Y en la consola, nosotros al presionar obtener, estábamos trayéndose archivo. Quiero que se fijen en algo antes de pasar al consumo de la API. Nosotros aquí en Data estábamos utilizando un método para poder traernos el archivo en formato text. Miren, voy a eliminar esta cosa porque realmente la vamos a hacer de nuevo. Y este Data es como una respuesta. Nosotros aquí le podemos poner res, le puedes poner lo que tú necesites. Y como es una función de flecha, un arrowFusion, nosotros acá ejecutábamos algo. Esa ejecución, vamos a poner un console.log de res para que veas realmente qué es lo que pasa. Vamos a actualizar, vamos a poner obtener y ahí tengo mi respuesta. Este res es una respuesta. ¿Y nosotros qué estábamos utilizando? Estábamos utilizando el punto text, ¿verdad? Y eso es donde lo tenemos en el prototype. Si nos vamos a prototype, van a ver que por acá aparece efectivamente text. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y también tienen otros métodos como el JSON que vamos a ocupar ahora, como el blog para las imágenes, etc. Todas estas cositas ustedes pueden ocupar con esta respuesta. Es por eso que yo les decía que transformábamos esta respuesta en algo que realmente podríamos utilizar. Entonces aquí poníamos text, guardamos, actualizamos y ya no estamos trayendo esa promesa. Perfecto. Está pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer otra promesa para poder leer los archivos. Esta cosa de acá recuerden que es una función, pero como nosotros ocupamos arrowFusion, el return lo hace de forma automática. Por eso ponemos res.text, ya es lo mismo que el data. Es una pequeña aclaración. Y luego hacíamos otro den, ¿se recuerdan? Y este también traía, ya podía traer el dato, así para que les quede un poquito más clarito. Y acá adentro nosotros también ejecutábamos una función que es console.log para poder visualizarlo. Y veamos que nos trae la data. La actualizamos y ahora sí nos trae el texto efectivamente. Esto mismo vamos a hacer ahora con una URL externa. Esta API es pública y existen muchas APIs públicas que nosotros podemos utilizar. Por eso es tan sencillo como reemplazar la URL, guardar, vamos a actualizar, pero ojo, ojo, este es un JSON, por lo tanto la respuesta no va a ser en JSON, o sea en text, va a ser en JSON. Así de fácil. Vamos a guardar, vamos a ir a nuestro sitio, obtener y miren lo que me trajo. Un objeto y me está trayendo todas las cositas que nosotros necesitamos. Aquí en info tenemos, a ver, esto, no, 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 el info no. El resultado tenemos que en el cero nos está trayendo el celular, nos está trayendo el email, nos está trayendo una imagen, por acá donde está picture, por ahí está en largo, bla, 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 bla. Entonces, todo eso nosotros ahora vamos a consumir. ¿Quedó más o menos claro cómo funciona fetch? Ahora, fetch por defecto toma el método get, o sea el get es leer la URL externa y traer algo. Pero nosotros también no podemos utilizar el post, ¿para qué? Para poder enviar información. Cuando nosotros estemos desarrollando quizás un formulario de contacto, necesitamos enviar esa información y eso lo hacemos a través del método post. Pero fetch, sin nada más, utiliza el get, por lo tanto nosotros podríamos utilizarlo. Lo otro, que como ya les decía, esta es una API pública, por lo tanto necesitamos solo el URL. Hay otras APIs como la de Google Maps, que ya vamos a ver también, no se impacienten, como la de Facebook, como la de Twitter, que necesitan una llave, una llave para acceder. Eso es por un tema de seguridad, ya que vamos a estar consumiendo personalmente esa API. O sea, aquí cualquiera puede consumir esto, esto es público, listo, cualquiera puede ser. Pero cuando queremos hacer un mapa personalizado, queremos utilizar la información de Facebook con la información quizás del usuario, todo eso ya tiene que ser privado, ¿ok? Lo mismo entonces hicimos fetch, hicimos el den con la respuesta que nos está trayendo en formato JSON y luego esa respuesta, con otra promesa, la vamos a leer. ¿Y dónde la queremos plasmar? Aquí en contenido. Nosotros ya habíamos hecho el video pasado, la captura de ese contenido con el query selector. Por lo tanto, ya es cosa de empezar a jugar con qué? Con toda esta información. ¿Cómo jugamos? Por ejemplo, el data. Nosotros acá creemos, mira, aquí está mucho más legible. Tenemos que acceder al cero, que en realidad es el resultado. Esta cosa nosotros deberíamos copiar. Veamos aquí. Si podemos copiar eso, ese resultado, el que nosotros deberíamos acceder. Ahí, result. Si yo guardo, vamos de nuevo a mi sitio. Obtener. Tengo esa array y mira la array. Ya me está trayendo cositas. El cero, a ver, veamos. Perfecto. ¿Qué pasa si accedo al cero? A ver, esto no. Creo que funcione. No, no. Recuerden que tenemos que ocupar esta cosa. A ver. El cero, vamos a poner ahí. Efectivamente, estamos accediendo a la primera información. Esto nos trae información random. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros accedemos al email, voy a poner aquí .email, voy a guardar, actualizo, voy a poner obtener, me dice Adam. Pero si pongo otra vez obtener, me aparece Jennifer. ¿Por qué? Porque es random. Por eso va actualizándose. Cada vez que nosotros actualizamos el sitio web, nos va a traer un nuevo usuario. ¿Se fijaron más o menos cómo trajimos la información? Entonces, primero poníamos el data, después el resultado. El resultado queremos acceder al primer elemento y luego al elemento correspondiente. El cero nos trae toda la información. Recuerden, vamos a poner obtener, nos trae el objeto y podemos acceder al celular, al email, al género. Podemos acceder por aquí al picture, o sea, a la fotografía. Y todo eso nosotros lo vamos a pintar en un div. Este div va a tener lo siguiente. Va a tener una imagen, la URL de la imagen, nosotros la vamos a traer de esta API. El alt no es necesario, pero sí vamos a ponerle un ancho de unos 100 píxeles, bien pequeñito, y diferentes clases. Por ejemplo, img fluid, para que sea responsive. Inclusive, si buscamos algunas clases de bootstrap que son entretenidas, tenemos los bordes. Vamos a ver, aquí están. Y entre los bordes tenemos el que es este, el que nos da toda la imagen redonda. Es redundant circle. Esto todavía no me lo aprendo de memoria, pero ya me lo aprenderé. Entonces, vamos a tener una imagen y abajo quizá vamos a tener, pero todo esto encerrado en un div. ¿Por qué? Porque necesito que tenga una clase. Ah, no, ya tiene el text center. Estaba encerrándolo eso. Yo creo que sin el div nos va a resultar. La imagen y después vamos a tener un párrafo. Y el párrafo quizá va a decir nombre, y ahí va a salir el nombre del usuario. ¿Puedes colocar más información? Sí, pero es netamente de ejemplo. Por lo tanto, con el console ya sabemos cómo acceder a la información, y cómo accedíamos con contenido. .innerHTML, y va a ser igual a qué? A estas plantillas que nosotros hacemos, cortamos toda esta información, que está estática en este momento, la llevamos acá adentro, y ahora lo hacemos dinámico. La imagen tiene que tener una URL, por lo tanto, recuerdan cómo hacer esta cosita, cómo interactuar con JavaScript, poníamos el signo de pregunta, las llavecitas, y acá adentro esto mismo. Este mismo data, porque ya sabemos que nos trae la información, pero con el punto, y acá viene algo importante, queremos acceder a esta picture, vamos a poner .picture, y luego puedes elegir cualquier tamaño. Voy a elegir este larguito, entonces .large. Si yo guardo hasta el momento, pongo obtener, efectivamente me trae la imagen. El nombre, todavía no lo he colocado, está de forma estática, aquí está. ¿Y cómo accedemos al nombre? Muy sencillo. Simplemente, ¿dónde estará el nombre? ¿Dónde está el nombre? Aquí efectivamente dice name, ustedes no me dicen nada, entonces data result 0, en la primera posición, vamos a traernos el nombre, todo esto, vamos a copiar, para no estar escribiendo de nuevo las llavecitas, y en vez de picture, nosotros tenemos que acceder, ¿dónde? A name, y punto, y ahí ustedes eligen el nombre que quieran, vamos a poner el last, voy a guardar, esperamos que se refresque, pongo obtener, y mira, me aparece un usuario, si coloco obtener, me aparece otro usuario, y así puedo estar jugando hasta la eternidad. Con eso, nosotros hemos aprendido cómo utilizar el método fetch, que viene con el método get por defecto, utilizando una API pública, ya ojo, esto es una API pública, ustedes pueden buscar ahí en internet, APIs públicas para empezar a jugar. Casi siempre se llaman APIs para desarrolladores, porque en realidad esto es muy difícil que lo juguemos en algún programita, sino que es para jugar, para poder interactuar. Ya el tema de cómo nos traemos la información, cómo la pintamos, es propio de nosotros, ¿ya? Quería recalcar un poquito cómo trabaja Den, y en los próximos videos todavía no sé qué vamos a hacer, pero quizás vamos ya a comenzar a trabajar con POS, o también tengo la duda de cómo podríamos trabajar con imágenes, ¿ok? Así que se vienen más videos de fetch, porque fetch es un mundillo muy gigante. Espero que este video le haya gustado, no olvides dejar el me gusta, el comentario, destruyeme en los comentarios, y nos vemos en el siguiente videotutorial. Adiós.